La regaron el clásico Estrellas Junior Sprint Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista El competidor número 6, Jonan Terps Viene ganando terreno el número 4, Jean Pleasure Que va resueltamente en busca de los puertos de vanguardia abierta Lo viene haciendo la competidora número 8, Talent & Gear Más atrás se viene desempeñando y por el lado de la pista Número 1, Ampinistel Enfrenta a los competidores la señal indicatoria de los 500 metros por dentro Lo viene haciendo el número 6, Jonan Terps Gana terreno rápidamente por el otro de la pista El 8, Talent & Gear Que va a buscar los puertos de vanguardia El 1, Ampinistel Por el lado interior de la pista lo hace el número 3, Phil Harrow Descuentan los competidores los últimos 150 metros de carrera Y pasa a comandar la carrera por el otro de la pista El 8, Talent & Gear Abierta la carga rápida del número 7, King Royal Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera Va a haber lucha en la delantera Por el centro de la pista, el 7, King Royal Por dentro del 8, Talent & Gear Tres pocos metros Se impone el 7, King Royal Y aclara ventaja Sobre el 8, Talent & Gear El 1, Ampinistel Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!